Buenas tardes, vamos a dar un repaso sobre los dos métodos algebraicos y geométricos. El ejemplo que nos dan es, tenemos dos ecuaciones, una ecuación es igual a la expresión 3x más 4 y para la siguiente ecuación la salida es igual a 3x menos 1. Perdón, no sé si dije la salida es igual a 3x más 4 para esta ecuación. Usando el método algebraico queremos saber si estas dos ecuaciones tienen una entrada en común que resulta con la misma salida, idéntica. Entonces, nuestra estrategia va a ser usando el método algebraico y vamos a proponer que las dos expresiones nos están proponiendo que tienen la misma salida que es y. Si estas dos expresiones resultan en la misma salida, entonces, estos tres puntos quieren decir entonces, podemos decir que las dos expresiones son iguales. Y si las dos expresiones son iguales, entonces ya puedo escribir o puedo comenzar a usar mi método de algebraico que es buscar pares de cero y deshacer acciones. Y entonces comenzamos aquí, resto cuatro de los dos lados, me resulta en 3x es igualado a 3x menos 10, quito el mismo valor que es 3x de los dos lados de igualdad y me resulta en cero es igual a 10 negativo, que es falso, no son iguales porque no tienen el mismo valor. ¿Qué es lo que me está diciendo esta respuesta? Que no hay solución. Y el resumen de esta respuesta es de que no hay ningún valor real que puedo escoger para la entrada que me resulta que estas dos expresiones tengan la misma salida. Esa es una estrategia. La siguiente estrategia es, bueno, ¿cómo puedo resolver estas dos ecuaciones geométricamente? Entonces, tomando las mismas dos ecuaciones, saco mi programa de gráfica, es el que usamos en la clase. En la primera ringlera voy a escribir esta ecuación, en la segunda ringlera voy a escribir esta ecuación. El resultado es dos líneas rectas que son paralelas. Nos está enseñando es de que si son líneas paralelas quiere decir que no van a cruzar. Que nos demuestran que no hay ninguna solución de un número real en el eje x que puedo escoger que estas dos líneas resulta con la misma salida. Entonces, este es el otro método geométricamente que nos da la respuesta para estas dos ecuaciones. Pero, ¿qué pasa si hay un cambio en nuestra ecuación? Pero, ¿qué pasa si convirtimos el 4 y ahora resulta que el 4 es otra variable? Es y. No es igual que el x, es distinto. Así que tiene otro número diferente de x. ¿Cómo puedo buscar el resultado? Y específicamente, ¿qué es lo que estoy resolviendo? ¿Estoy resolviendo por el valor, el variable x o por el variable y? Entonces, de aquí, de este video, está la pregunta que les puse en la misma sección. Escriben lo que piensan en la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que queremos resolver? Y en el siguiente video les voy a dar la respuesta.